¡Ah, qué suerte! ¿Ahí están tomando mate o yo me equivoqué? ¿Estás tomando mate? ¡Estás tomando mate! ¡Ay, te das cuenta! Está tomando mate. ¡Qué bueno que estés tomando mate en este día frío! Que está bueno estar en casa también y de paso hablar de lo que uno más... ¡Ay, qué oscuridad! ¡Ay, estamos bien! Ahí te veo con mucha luz. Bueno, nada, presentate vos. Yo ya te presenté al principio del programa. Es una bailarina, coreógrafa. Bueno, y que tiene un proyecto muy importante para las mujeres, para las sobrevivientes. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, Shaila, ya la presenté, pero presenté. Queremos escuchar la voz para ver si tocamos algún chirimbolo. Un chirimbolo que no sea el tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Shaila Loy. Soy la directora general del grupo coreográfico Abrazo Abierto y también soy bailarina dentro del grupo. No sé si ya estamos al aire. Estamos al aire y yo sabés que te escucho como muy... ¿Vos se escucha bien o tiene que tocar algo? No, está bien. Está bien, soy yo. Capaz que tengo muy fuerte esto. Por eso yo quería que hable para regular. A ver, ahí está mejor. Bueno, contame de este grupo, ¿cuándo se creó? Si la intención era de un grupo para mujeres. Bueno, este grupo se creó en 2015. Originalmente tenía algunos varones, pero ya a los pocos meses ya quedamos solo las mujeres por decisión, unánime también. Porque nosotras, y así se llama la obra, nosotras, las silenciadas de la historia, sentimos que teníamos mucho para contar desde nuestra danza. Nuestro lenguaje por el cual nos movemos es la danza folclórica, en fusión con danza contemporánea. Y sentimos que teníamos mucho para decir con nuestros cuerpos, a través del movimiento, solo como mujeres. Y fuimos creando desde 2015, 2016, 2017, 2018, diferentes cuadros coreográficos. Cuadros, se le dice a los 10, 12 minutos que dura una pequeña obra, un cuadro, que incluye diferentes músicas, diferentes danzas, pero que tenía ya de por sí un contenido. Tuvimos Floreciendo Caminos, Aires de Carnaval, Los Naides, son todos, bueno, Sentires de la Tierra, son todos nuestros cuadros individuales, ¿no? Por sí mismos. Pero en marzo 2020, cuando nos agarra la pandemia, encerradas, encerrades, cada una en su casa, sentimos que el grupo coreográfico tenía que seguir en actividad, sí o sí, porque para nosotras era vital este encuentro, cada martes y cada sábado es nuestro ensayo, y para nosotras era vital el encuentro. Y también sentíamos ya hace como dos años que teníamos una necesidad plena de tener una obra propia completamente nuestra. Hablas de nosotros, es en general, esto es equipo, bueno, quien hizo el texto, ¿esto fue una idea general o fue una idea tuya trasladada al grupo? No, 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 esta es una idea absolutamente colectiva, es una creación colectiva del grupo coreográfico. Somos todas mujeres y tenemos un director coreográfico, que es Nicolás Maidana, que está desde allá, 2015, armando los cuadros. Pero bueno, nuestro director coreográfico fue quien estuvo guiándonos con los armados, más allá de la parte de movimiento, cómo armar esta obra, que sentíamos que teníamos que tener una obra completamente nuestra. Y al encontrarnos por el zoom, por los cuadraditos, así como estamos haciendo ahora, empezamos a poner en palabras y en sentimientos qué era lo que queríamos contar en esta obra. Queríamos hablar de las mujeres, de las mujeres y las disidencias, pero no teníamos ganas solamente de poner en acción y en movimiento una leyenda de mujeres como la telecita. Queríamos trascender eso y sentíamos que en cada palabra, en cada encuentro, lo que le pasaba a una le pasaba a la otra. Queríamos hablar de lo que nos viene pasando hace muchos años, cientos de años, milenios, y queríamos contarlo desde nuestra experiencia y en la experiencia de otras mujeres. Entonces fuimos redactando esta historia divididas incluso de a duplas. Entonces sentimos que queríamos contar sobre las mujeres que son artistas y que años atrás no podían, como mujeres, ser artistas. Por ejemplo, es uno de los tantos infinitos ejemplos en nuestro folclore, por ejemplo, es la mujer de Atahualpa Yupanqui, Nenet, que firmaba su obra como Pablo del Cerro. Mucha gente supone que Pablo del Cerro existe y es un varón, pero no, Nenet firmaba con un seudónimo y parte de la obra de Atahualpa es de Nenet. Sí, sí, es verdad. Y también tenemos muchas tangueras que se han subido al escenario vestidas de varón porque como mujeres no podían. Entonces queríamos poner en palabra, queríamos poner en movimiento, con una selección musical. Sin que esté detrás, ¿no? Sin que esté detrás, sino que la mujer esta vez esté delante, ¿no? En realidad lo que querían mostrar, claro. Exactamente. Queríamos poner luz a todas estas historias, y ponerle voz y ponerle luz a todas estas historias que seguro dentro de la familia, dentro de conocidos, conocidas, tenemos algún ejemplo de aquella que no pudo ser artista. Tuvo que cumplir con un rol asignado por el sistema patriarcal. Quizás ha sido madre, ha sido ama de casa, ha sido docente, y que son algunos de los roles estereotipados que nos ubican a las mujeres. Así que necesitamos contar, este primer cuadro de la obra habla sobre las mujeres en el arte. Yo quiero aclarar, igual ya está dicho todo, es teatro danza, y el lenguaje es el cuerpo, y la voz es el cuerpo, ¿verdad? De este espectáculo, o sea, hay un texto donde se trabaja, pero se trabaja con el cuerpo, y donde la voz no hace falta que grite, sino que el cuerpo no se calla, como para que se entienda, ¿no? Lo que acabas de decir es vital. De hecho, en este cuadro coreográfico, sentimos la necesidad de darle la voz a Fernie de Gindelfeld, que es nuestra cantante folclórica, que ha logrado cambiar el reglamento. Precoskin es la persona no binaria que existe cantando folclore, y ella es la que le pone voz a este cuadro. Primer cuadro de la obra. Son cuatro, vamos a contar que son cuatro cuadros, y que hay un hilo conductor, ¿verdad? Hay un hilo conductor de la historia, ¿no? Que ya me la vas a presentar. Shushai es nuestra mujer, ancestra, sabia, que pone y va aislando, y le va poniendo voz y movimiento a cada cuadro coreográfico, a cada parte de la obra. Shushai nace de la Tierra, la Tierra le da poder, por supuesto, ella está dentro de algún tipo de bosque o algún lugar así, con la luna que la ilumina y le va poniendo palabra y movimiento a esto, ¿no? A nuestros cuerpos. El primer cuadro, te decía, hablaba de esto, ¿no? De las mujeres artistas, de las mujeres en el arte. Que, nada, tuvieran que firmar con otro nombre o vestirse de varón, igual tenemos un montón de posibilidades. Segundo cuadro coreográfico, te decía, hay muchas mujeres que quizás no pudieron ser artistas porque tuvieron que ocupar otros roles. Por el sistema, porque no las dejaron, por, 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 por. Bueno, ahí está. Por, por, por. Ahí está representada. Y, obviamente, en este cuadro coreográfico que se llama Amas de Casa, contamos, como suele decir mi compa Carito, Carolina Bilbao, con quien estuvimos escribiendo esta parte de la obra. La primera parte de esta, Mujeres en el arte, estuvieron Cintia Gómez y Fiona Fosky-Vico escribiendo y poniendo... Todas aportábamos, ¿no? No es que cada una escribía y nada más. Todas aportábamos. Sí, 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 se entiende. Por eso te digo que es un trabajo sumamente colectivo, de trabajo horizontal, de cooperativista, ¿no? Como también nos pensamos dentro del movimiento transfeminista. A pulmón, a pulmón. Claro, a pulmón. A pulmón también. ¿Y qué nos falta? ¿Nos falta, no? Hablar del último. Mujeres amas de casa, contamos esto, el lado A y el lado B de la maternidad, el deseo, las ganas, pero también cómo el sistema te oprime y te invita a quedarte adentro de tu casa con todas esas responsabilidades un poco obligadas. Un tercer cuadro habla de las ancestras, las comadronas, las chamanas, todas esas mujeres sabias que se juntaban en aquilarres en el bosque y que tenían mucha información sobre la medicina natural, sobre los parteros, ¿no? Y cómo también, ¿no? El sistema por miedo las ha silenciado, las ha quemado en las hogueras, a las brujas. Y bueno, las bailamos, le ponemos cuerpo a esto. Ahí estuvo Blanca Vega poniéndole mucho texto también a esto. Obviamente todas aportando. Hay un cierre de la obra que nos trae aquí a la hora, a todo este movimiento transfeminista que ha llegado aquí ahora con muchos logros, con muchos triunfos. Y estos triunfos, nosotras sentimos que un triunfo es la ley de sufragio femenino. Todo lo que pasó en la historia. El impulso evita. Otra ley es la ley de mujeres y disidencias en los escenarios, con un 30% de mujeres y disidencias en los escenarios. Esto es ley nacional, que tiene relación con este primer cuadro de mujeres en el arte. Otra ley que nos identifica y es un gran logro es la ley del aborto legal seguro y gratuito, que fue sancionada el año pasado. La verdad que estamos con todo esto, con estos grandes triunfos, cerramos este cuadro bailando un gran triunfo con música actual. La música, el tema se llama Umbral. ¿La música es elegida para este espectáculo? ¿Es hecha? ¿Es de algún autor? ¿La trabajaron para esto? La selección de música básicamente tiene la idea de que sea cantada por mujeres o interpretada por mujeres o escrita o ha sido escrita por mujeres y o disidencias. Son canciones que ya existen. Es toda música grabada previamente, y decía que este tema final se llama Umbral, es un triunfo, que el triunfo es una danza folclórica, pero en vez de hablar de los triunfos de allá, de 1800, 1900, hablamos de nuestros triunfos actuales y el tema está interpretado por la Rantifusa, que es una orquesta de tango de mujeres también. Qué trabajito, chicas, armar. Bueno, están tejiendo, ¿no? Tejiendo historia y poniendo el cuerpo y poniéndole voz al cuerpo y bueno, y mostrar que ya no nos callamos más. No nos callamos más. Somos las nietas de las brujas que no han podido quemar. Estamos absolutamente sinergiadas, sumadas nuestras energías en diversidad, porque también nos pasa esto, que no todas ni todes pensamos igual y desde ahí sentimos que es la construcción, desde la diversidad. y este cuadro, perdón, y este grupo coreográfico que quiere relatar diferentes cuadros en la obra, sentimos que habla de todas nosotras, habla de todes nosotres, de todos nosotros también, y todo lo que hemos llegado hasta aquí ahora. Por eso, esto que empezó allá en marzo 2020, encerradas cada una en sus casas, sentimos que cada una de estas historias nos resonaba y le resonaba a otras mujeres y a otras disidencias. Entonces, debimos entrelazar estas historias, como vos decís, entretejer, 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 y logramos a esto, nosotras, habla de nosotras, esta obra, las silenciadas de la historia, que ya no nos callamos más. Es tremendo decirlo igual, ¿no? O sea, es como ponerte en primera persona y decir, mirá, nosotras, tres puntitos, la silenciada, no nos callamos más. O sea, ¿no? Es fuerte. ¿Por qué hay cuatro funciones solamente? Contanos. Bueno, es así, ¿no? Son cuatro. Son cuatro funciones. Íbamos a hacer el estreno en un teatro privado por motivos externos, no pudimos hacerlo en este teatro privado y hemos conseguido parte del circuito de los espacios culturales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que hemos gestionado nosotras. Qué bueno. Si bien hemos recibido el premio de Pro Danza el año pasado. Te iba a decir. Y este año tenemos el reconocimiento del Festival de Danza por la Identidad, festival que está, bueno, por supuesto, tiene a Abuelas de Plaza de Mayo, a Cultura Danza Provincia de Buenos Aires, Cultura Danza Nación, Florece Danza. Nosotras gestionamos nuestras propias funciones dentro del circuito de gobierno de la Ciudad. Van a ser funciones con entrada libre y salida con conciencia y pago voluntario. Me encantó. Cuando leí eso me encantó. A conciencia. A conciencia. Porque gestionamos nosotras cada una de las cosas que estamos haciendo. Sí, cada uno toma, ¿no? O sea, yo decido, pero también tengo que tener en cuenta esa conciencia de lo que vemos. Me pareció genial cuando leí eso. ¿Y podés decir dónde? Por supuesto. El super mega estreno va a ser el viernes 2 de septiembre a las 20, 30 horas en el espacio cultural Carlos Gardel. Este espacio cultural está en el barrio de Chacarita, cerquita de la estación de Chacarita. Segunda función es el 16 de septiembre en el espacio cultural Adán, Buenos Aires a las 20 horas. Este espacio cultural está en el parque Chacabuco, abajo de la autopista con un auditorio y un anfiteatro hermoso. La última función del circuito que hemos gestionado nosotras del gobierno de la ciudad es en el espacio cultural Julián Centella. Centros culturales que fueron, perdón, quiero contar, centros culturales que fueron muy importantes en la apertura de los centros culturales. Todos los barrios tenían un espacio para hacer arte. Y por eso todo barrio tiene un escenario. Yo siempre digo, está buenísimo la calle Corrientes pero también si te alejas. Hay un montón de teatritos y hay un montón de centros culturales donde hay un tablado hay escenario. Así que está buenísimo esto que está pasando ahora que tenés teatros en todas partes, ¿no? Es como en todos lados. Antes, bueno, la gente ya pasó eso. Está buenísimo la calle Corrientes para que te quede al pie de todo pero hoy un centro cultural también es una sala de teatro y me encanta que pase esto, que apuesten por el gobierno de la ciudad apueste a seguir manteniendo esos espacios. Así que... Sí, es una... La verdad que ha sido un trabajo muy arduo que nos den las fechas, lo hacemos logrado, creo que el contenido de esta obra lo vale, creo que el contenido de esta obra está en la agenda política del mundo entero, lo que nosotros tenemos para decir. Esta última función en el Julián Centella es el 24 de septiembre a las 20, 30 horas. Estas tres funciones, el 2, el 16 y el 24 de septiembre son, insisto, entrada libre hasta que se complete el cupo del lugar. Y eso como nos enteramos que ya se cumplió el cupo, o sea, hay una página... Está bueno que lo digas, dale. Sí, hay que ir a hacerse la cola temprano, nos pueden seguir igual en nuestras redes sociales. Ah, perdón. El Festival de Danza por la Identidad 2022 nos ha otorgado este reconocimiento inmenso de hacer el cierre del Festival de Danza por la Identidad, el cierre completo del festival va a ser el 2 de octubre, domingo, en Tecnópolis, en el Teatro Federal. Bueno. Así que esto es en Provincia de Buenos Aires, Tecnópolis, o sea, que la gente de Provincia de Buenos Aires puede acercarse también. Muchos puntos para... Tecnópolis es maravilloso, es un espacio enorme, muy diverso en actividades y también tiene entrada libre y gratuita. Bueno, solo tenés que buscarlos y ver y recordar los horarios y te olvidás y estar haciendo la cola temprana temprano para poder participar. Yo te quiero agradecer, Sheila, la verdad que, bueno, cuando vi todo este trabajo dije, wow, siempre digo que en este tiempo de pandemia la palabra que más redundante me acompañó es la de acompañar. Yo quiero acompañarlas y que todos nos acompañemos en este trabajo maravilloso. Así que, bueno, ahí vamos a estar todos acompañando, acompañándonos, porque somos mujeres también. Estamos sumamente contentas, yo no puedo nombrar a todo el equipo, a toda esta grupa, a todo este grupo. nombrarlos sin respirar. Vamos, Cintia Gómez ha hecho los textos de todo lo que hemos creado, ella ha hecho los textos de esta obra, exquisitos, y es la asistente de producción, de dirección, es bailarina también, acá todas bailamos, aparte de todo lo que hacemos bailamos, tenemos un grupo de entre 18 y 54 años que imagínate tenemos diversas funciones en esta vida. Pero bueno, Suyay es Andrea Calabria, quien teje todas las historias, estará Mariana Biscotti, Blanca Vega, Cecilia Méndez, Yamila Sánchez, esta Fiona Tosquivico, bueno, mi nombre es Yaila Loy, para que no me quiero, Carolina Bilbao, Cintia Gómez la nombré, creo que dije a todas, cualquier cosa las buscan en las redes. Perdón, Anaí Barbosa Paz, que bueno, bailarina también y nos gestiona un montón de cosas, todas estamos constantemente haciendo algo aparte, ¿no? Algunas hace la ropa, la otra hace la edición, la otra pide los subsidios, la otra escribe los textos, la otra selecciona la música, Nahuel Kittin, todos acompañan, bien, de la música, Florencia Dávalos, artista en música folclórica, y Fernie de Guindelfeld pusieron la voz en esta obra, Nicolás Maidana es nuestro director coreográfico, Candelaria Torres ha hecho parte también de la coreografía de la voz. Son un montón, chicas, son una banda, buenísimo, bueno, nada. Nadie hace nada solo y sola, bien. Hay que acompañar. Consideramos que lo grupal es siempre éxito. Así que les esperamos a todas, a todos y a todes del otro lado. Te agradezco mucho, Sheila, fue un placer y ahí vamos a estar, por supuesto, acompañando y acompañándonos. Muchas gracias. Las redes sociales del grupo, en Instagram es Abrazo Abierto Danza guión bajo G de Gato C, que es grupo coreográfico, ¿no? Abrazo Abierto Danza guión bajo G C, ahí está toda la información de nuestra obra y de todo lo que hacemos. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Hasta muy prontito, ahí nos veremos, gracias. Qué lindo espectáculo. Gracias, totales. Vayan, 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 vayan todos a disfrutar. Cuántos espectáculos lindos que hay para disfrutar, ¿no? Ay, qué suerte.